Mi queridísimo Flaqui Guapo, qué gusto saludarte. ¿Ya viste el reel que acabo de mandar? No, pero mira, me meto a Instagram rápidamente. Que a propósito, me están tratando de... Por favor. Me están tratando de volar mi cuenta de Instagram de forma recurrente. Todos los días, alguien trata de meterse en mi cuenta de Instagram, de mangas o... Bueno, ya sabes, a fuerzas quieren, ¿no? A ver, Fernanda-Familiar. Y te estoy viendo que estás en una como un comedor, ¿no? En el departamento, sí. Ahora, déjame llevarte, mientras me platicas, lo de Kelly. Lo de R. Kelly y esta... Este hombre que fue... Sí, no, no, qué barbaridad. Oye, pero la sentencia es más grande que la de Weinstein. Es más grande, pero también porque el caso es mucho más escandaloso al ser menores de edad y al ser... A ser recurrente. Hay que recordar que el caso de R. Kelly es algo que se viene hablando en medios de comunicación desde hace 26 años, Fernanda. O sea, estamos hablando de una cantidad de tiempo brutal. R. Kelly, este cantante de rhythm and blues y de hip hop que se hizo muy famoso con una canción llamada I Believe I Can Fly y que luego tuvo otros éxitos, como les digo, en estos géneros. Pero después de esto, Fernanda, comenzaron alegatos de que tenía relaciones sexuales con menores de edad, con niñas entre 14, 15 y 16 años. Había este tipo de acusaciones. Algunas de ellas las arregló fuera de la corte. Pero vino, y esto es muy interesante, un documental que, si mal no recuerdo, se llamaba Living with R. Kelly, en donde vienen estas acusaciones de muchas mujeres ya, obviamente mayores de edad, en donde platicaban la manera en la cual él las seducía, las atraía y terminaba teniendo relaciones sexuales con menores de edad. Él dio una muy famosa entrevista a Gayle King, esta conductora de la CBS, en donde se defendía de las acusaciones y lloraba diciendo que él era inocente de cada una de ellas. Pero, siendo muy honestos, pues mira, cuando el río suena, agua lleva. Y esto nos tendría que llevar, antes de entrar a las últimas acusaciones y, por supuesto, al veredicto que se dio el día de ayer en la corte en los Estados Unidos, ¿a qué es algo que tendríamos que revisar del mundo del entretenimiento y la farándula, no solo en los Estados Unidos, sino en México? ¿Cuántas acusaciones no ha habido que de pronto las dejamos pasar y son reales? Mira, apenas la semana pasada salió este documental de Menudo en Amazon, no, en Netflix, porque ya estaba la serie de Amazon, en donde todo era como miel sobre hojuelas, y ahora Netflix sacó un documental sobre el grupo Menudo, en donde hay dos miembros de la banda que acusan de abuso sexual y de cómo les daban droga para adormecerlos, y que alguien, nunca dicen claramente quién, abusara de ellos. Es la manera en la cual pareciera que sí tenemos muchos casos que se dieron en los 80 y los 90, que era como la normalidad, en donde los excesos, el alcohol, la droga y este tipo de abusos, tanto a miembros del entretenimiento como de miembros del entretenimiento a fanáticos, se volvían cosa recurrente, Fernanda. ¿Es cierto que hay una serie en un documental sobre estas acusaciones? Sí, claro. Que es donde exponen el caso R. Kelly, y vale la pena. Vale mucho la pena. Surviving R. Kelly. Surviving R. Kelly, y son las víctimas quienes dan su testimonio, Así es. Y son víctimas que en los 90 eran menores de edad y que ya para el siglo XXI, por supuesto, son mujeres hechas y derechas, que son gente que contribuye a la sociedad y que tiene la credibilidad absoluta a partir de que es la misma dinámica. O sea, lo que se ve es que las acusaciones que le hacen al cantante son muy puntuales, una y otra vez. O sea, aparecen efectivamente estos casos en donde las seducía, en donde les decía que era algo natural, que no se preocuparan, y a todas las acercaba a partir de la fama. Y creo que esto es lo más importante. ¿Cómo la fama puede ser destellante y estimulante para esto? No, no. ¿Cómo la fama puede botarte la cañuca y volverte loco? Eso es a lo que me refiero. Pensar que tú puedes abusar de niños y de mujeres, de hacer lo que se te da la gana. Pero muy importante esto, Fernanda. A ver, si tú eres un menor o una menor de edad y te acercas a alguien famoso y ese alguien famoso comienza a seducirte y decirte, eres la única en mi vida. Esto no me había pasado antes. Creo que tú y yo tenemos una conexión muy especial, tan especial que no lo haría con nadie más más que contigo. Por favor, guarda el secreto. ¿Te la crees? Porque no puedes creer que alguien que tiene tanta fama y tanto dinero esté fuera de la norma, fuera del código, que efectivamente esté siendo algo tan ilegal, que es bastante complicado el poder tener este tipo de relación. Aguas, porque no solamente pasa con artistas. Lo estamos viendo con un presidente que usa el poder para decir lo que se le da la gana. Y eso no está bien. Hay que tener cuidado. Caes en la tiranía. A ver, las palabras pesan. En cualquier... A ver, pesan como gobernante, pesan como medio de comunicación, pesan como empresario, pesan como figura pública. Siempre pesan. Y yo... Mira, yo creo fundamentalmente en que no le digas a los demás lo que no quieras que te digan a ti. En cualquier estadio, ¿eh? O sea, nomás para dejarlo muy claro. ¿Qué más, mi querido Flaqui Guapo? ¿Qué más el día de hoy? Las notas, las notas del día. Pues yo sí iba a ir a Bosque Real, para ser muy honesto. Ahí vamos, fíjense. Pero no está tan cerca de mi casa. No, no, no. No tienes una idea. Vamos con la cámara. Tampoco tan lejos, para ser muy honesto. Vamos desde la entrada. ¿Te alcanzan los cables hasta dónde? ¿Hasta aquí? Sí, digo, para saber, espérame, porque si el cable no le alcanza... No tienes cómo, ¿verdad? No vamos a poder ver nada. O sea, ¿hasta dónde? Bueno, la entrada sí puedes tomar, la entrada, todo eso, todo, 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 todo. A ver, eso es importante. Para que vean... Porque hace tiempo estuve platicando con la gente de Bosque Real. Imagínate cuánto tiempo que todavía existía RMX. Pero, ¿qué tan grandes son estos departamentos, estos condominios que estás tú en este momento viendo? Pues yo le calculo unos 400 metros cuadrados, más o menos. Ahí te veo caminar. Ándale, 380. Le sabes, mira. Más 80 de terraza. Ándale. La terraza está bastante amplia, ¿eh? Para hacer un asadito. No, los cuadros que tiene. Aquí llegas a la cocina. Mira, ahorita vamos a ir a la terraza. ¿Hasta dónde? ¿Hasta ahí? Ahí veo la cocina. La cocina tiene una isla en la parte central. ¿Viste? Está todo amueblado. Estoy viendo. Ahora vamos por el otro lado. Ya no me dejaste ver el refrigerador. Todo amueblado. ¿Quieres ir a la terraza? Sí, quería ver el refrigerador a ver qué tenía. A ver si estaba lleno. Ah, no, ya me fui para verlo al otro lado. ¿Es refrigerador grandote o es así regular son? Grandote. Ah, o sea, depende de tu compra si el refri es grande o chico. Ajá, interesante. Mira esto. Mira nada, es la terraza. Te digo, le puedes poner una... No, vean el campo de golf. Del lado izquierdo allá es la casa club. Que tienes canchas de tenis, que tienes todo lo que quieras. ¿Estás como en un piso 15, un piso 20? 28. Ay, güey, hay un... Perdón. Hay un señor ahí colgado. ¿Qué es eso? Pues se está arreglando. Tómale ahí, mira. Qué peligrosa profesión. ¿Qué es? ¿Limpiando vidrios? Está colgado, limpiando vidrios, como diría el arquitecto. Ajá, hijo, pero... ¡Joven! ¿No grites? No, no, mejor no lo distraigo. Ah, no puedo gritar, perdón, claro. Yo no puedo gritar. ¿Ya viste? Sí, ya lo viste. Sí, pero me da mucho gusto algo ahorita que lo dijo la productora. Ya te sientes muy bien porque efectivamente ya le gritaste al joven. Porque si no hubieras gritado joven... Y le grité al joven. No, pero ve la... No, ya deja de tomar al joven que ya me dio un nervio. No se vaya a distraer saliendo en la televisión y que nos salude y se caiga. No, espérate, no. ¿Qué profesión tan complicada? No, ya sé, por eso. ¿Toco qué? Melamina ponderosa que es la que tenemos aquí. Te entendí, tócame la mía. Oye, no, espérame. ¿Perdón? Pues no oigo bien, hombre. Pues en el piso 28 se corta la señal. Oye, pero entonces ahí está el comedor. Ya, regresamos. Nada más encíame la sala porque vi el comedor y la cocina y el recibidor. Es que la sala ahorita está... Mira, están... Quédense ahí, chavos. No se apuren. Van a salir en televisión. Aquí faltan sillas. Ella es Lorena. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Verdad? Hola. Listo. Ahora por acá a Leida, que gracias a ella estamos aquí. ¿Cómo estás? ¿Me debes una tarjeta? La productora. No te hagas güey. Este... No te hagas güey, dice. Por acá... Y salen corriendo. Este es el lugar de la tele. Sí, mira. Así como el cuarto de televisión que tienes tú. Ándale. Oye, no, me gustó muchísimo. Esta lamparita me fascinó. No la veo bien. Ah, ya la vi. No, no, está precioso. Qué bonita está esa. No, yo ahorita les voy a tomar el cuarto de los niños. Bueno, ya me están mandando a corte. No, no, no. A corte. Vámonos. Ya. 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 Ya.